La conocí en estado de ebriedad Y yo le dije así Vamos a caminar al río de la luna Te llevo a un lugar que estalla junto al mar Ella me dijo, yo aquí te quiero Nunca tú cambies, así seguiremos Vamos a caminar al río de la luna Te llevo a un lugar que estalla junto al mar Un cuarto para los dos Y oro pelín Un cuarto para los dos Y oro pelín Te llevo a un lugar que estalla junto al mar Ella me dijo, Iván y te quiero Nunca tú cambies, así seguiremos Vamos a caminar al río de la luna Te llevo a un lugar que estalla junto al mar Un cuarto para los dos Yo lo perdí Y al cuarto para las dos Yo la perdí Un cuarto para los dos Yo lo perdí Un cuarto para los dos